¿Qué es la gestión sanitaria para desarrollar las gestiones sanitarias? ¿Qué es la gestión sanitaria para desarrollar las gestiones sanitarias? ¿Qué es la gestión sanitaria para desarrollar las gestiones sanitarias? La gestión sanitaria, la robótica, el manejo de los datos, las historias clínicas basadas en lagos de datos, etc. Este tipo de cosas que juntan la innovación para la humanización en definitiva. Para los que no conocemos así a grosso modo, vamos a explicar un poquito qué consistirían esas aplicaciones y que lo podamos entender. A ver, tenemos el compromiso, el encargo o la misión, como se lo quiera tomar cada uno, de indagar qué oportunidades ofrece la tecnología de la información y comunicación para la mejora de las prácticas asistenciales a cualquier nivel. Y entonces, para eso, pues, ponemos en marcha estrategias de varios tipos. ¿Cuáles serían esas? Estrategias estrategias de abordaje de técnicas quirúrgicas basadas en la no invasión o en la mínima invasión. Entonces, en ese sentido, hemos puesto en marcha ya el primer centro en España para la formación de cirujanos en cirugía robótica, en abordajes nuevos a la cirugía robótica. Hemos alcanzado acuerdos con los fabricantes, por ejemplo, del robot Da Vinci o con la Universidad de Córdoba para que todas las aplicaciones en robótica que ellos hacen las ubiquen en el Clínico San Carlos de Madrid y seamos referencia para la formación de los médicos en aquellos centros o en aquellos hospitales donde ellos pongan robóticos quirúrgicos del sur de Europa, Portugal, España y Latinoamérica. Podemos decir que, en este caso sería, exactamente, podríamos decir en este caso que el San Carlos, pues, de todos los referentes de España, es el único que está haciendo, pues, este tipo de trabajo. Sí, 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 a ver, a ver, fuimos, fuimos ya hace muchos años, primer centro público español en incorporar a la cirugía robótica. Estaba en algún privado ya, el robot Da Vinci en concreto, y con eso nos ha dado pie, pues, a investigar nuevas vías quirúrgicas como es la neurocirugía, como es la cirugía pediátrica, como es la otorrino, o sea, en campos pequeños quirúrgicos que hace falta muchísima precisión, cirugía de próstata es lo clásico, etc. Y lo que hacemos ahora, en este caso, en el proyecto este, que hay más proyectos, y lo que hacemos ahora es decir, vamos a investigar con más potencialidad, pero además abrimos la vía no a investigar y contarlo solo, sino a ser centro que oficialmente avale el conocimiento y la experiencia práctica de quien quiere utilizar cirugía robótica, porque los fabricantes no han permitido nunca que cualquiera use un robot quirúrgico y le ponga a un paciente delante y sin formación ir a operar. Han acreditado en la formación práctica, entonces vamos a ser centro acreditador de la formación práctica. La verdad es que en muy poquito tiempo, en un plazo muy corto, se ha avanzado muchísimo en lo que es este tipo de gestión. No, no, muchísimo, muchísimo. Y aquí en robótica muchísimo, pero ahora vamos a la gestión de los datos clínicos, ejemplo. O sea, en los datos clínicos ya han dejado de ser unos datos simplemente a consultarlo. En los datos clínicos han pasado a ser parte de la vida personal de uno, de cada paciente. Y ya no deja sus datos en el hospital, quiere ir con sus datos que reflejan su estilo de vida y su modo de vivir, sus enfermedades o sus riesgos en salud, quiere llevarlos con él y acceder en cualquier momento con él. Entonces, es otro reto nuestro. Comprometemos, investigar y comprometemos a abrir una vía única en el mundo, que ya hemos empezado a licitarlo ya en el boletín oficial, una vía única en el mundo, de composición individual por el paciente o por el médico en cada momento de una historia clínica singular para ese momento en ese sitio. Es decir, no una historia clínica estándar, sino datos. Los datos que en ese momento interesen, en ese momento de su vida. Y los datos que haya tenido a lo largo de su vida que tengan relación con este episodio. Claro, para eso hay que aplicar sistemas inteligentes a los datos y hay que abrir un lago de datos, un data lake, un lago de datos donde todo el sistema sanitario que haya visto a ese paciente en el mundo y en cualquier nivel, incorpore sus datos allí en forma de blockchain. O sea, datos engarzados, protegidos absolutamente, para que los datos que puedan formar parte de distintas bases circulen entre ellos, pero nadie más que el paciente y que el médico puede entrar ahí. Eso que es obvio, vamos a hacer, si nos sale bien, que nos va a salir bien, primero es en el mundo. En el mundo, es decir, eso es un avance espectacular. Eso es aplicar la capacidad de los datos de generar propia vida y buscar propias soluciones óptimas a los retos de la vida de uno. Entonces es muy importante, es decir, mezclar datos numéricos, mezclar opiniones escritas con letras, mezclar sensaciones que el paciente cumplimente con su móvil o en su casa con un app, con los que el médico incorpore producto de la analítica. Eso es absolutamente importante. Lo que está claro entonces es que tecnología de la información guión paciente igual abaratar costes. Claro, es el objeto, es uno de los objetivos. Vamos a ver, el más importante objetivo no es abaratar costes. Abaratar costes va a ser la consecuencia de hacerlo mejor y de hacerlo a la primera y no fallar. Y con una garantía de que las cosas que hagamos en sanidad no vamos a dañar al paciente nunca. Y entonces minimizar los errores o dejarlos en cero, minimizar los eventos adversos con fármacos y dejarlos en cero, eso es el trabajo. Y la consecuencia es que eso supone menos costes. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Sabemos que en el Congreso están bastante ocupados de sala en sala. Pero bueno, le agradecemos su presencia aquí en este tan. Muy buenas tardes. Y nosotros seguiremos aquí, seguimos en el stand. Esperamos tener más opiniones que trasladarles. Sobre todo esas conversaciones que nos contaba el señor José Francisco Soto, el gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y todos esos proyectos pioneros que nos dan una parte positiva de lo que está siendo la gestión sanitaria en España y de los avances galopantes que estamos teniendo.